Estas son las entrevistas, los momentos y sobre todo las personas con las que piel de gallina a la hora de compartir. Un abrazo. ¿Qué tal, Martín? Mira, cómo son las redes que yo no sabía que te llamabas Sánchez. Porque como las redes es Alex ese palomero, para mí eres palomero. Soy palomero para mucha gente y yo súper orgulloso de ser palomero, pero también Sánchez me toca mucho. Y cuando he visto aquí Sánchez digo, le has robado el mono a Sánchez Mantecón. Y digo, no, 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 espera, espera. ¿Cómo son las redes y cómo es también todo este mundo? Que claro, yo tengo que decirte, nunca te había visto con el brazo fuera. Sí, es que de hecho, bueno, ahora lo llevo fuera porque al final habitualmente en mi día a día mi brazo va por fuera y tampoco es mucho más complicado de lo que se ve aquí. Lo que sí que es verdad que para competir en Trialdón y para tener que pensar lo menos posible en él, lo que hago es que lo subo aquí, me lo sujeto con una cinta y lo meto por dentro del triptraje. Porque así ya no me tengo que preocupar durante toda la prueba. Y es una cosa menos en la cabeza. Y es una cosa menos, exacto, exacto. Entonces, ahora lo llevo así porque al final es más comodidad y también porque al final, oye, que se vea que tengo una discapacidad, que no es algo que oculte ni mucho menos, es algo que forma parte de mí y que en el fondo me siento orgulloso de todo lo que me ha aportado el hecho de tener una discapacidad. La primera pregunta es casi obligada, que es ¿cómo se hace triatlón con un brazo menos o con, digamos, medio brazo menos o con un brazo que no le puedes dar toda la utilidad que le darías? Pues con lo que te queda. Con el otro brazo y con las piernas y como cualquier deporte, con mucha cabeza, mucho coco. Y pensando en que cada metro cuenta, cada entreno cuenta, que hay que pensar en las capacidades que todos tenemos y que muchas veces por circunstancias de la vida te toca descubrirlas y tirar para adelante. Y el triatlón, la verdad es que eso es lo bonito también que tiene el deporte, no solo el triatlón, todos los deportes en general, que te obliga a mejorar, a buscar formas de conseguir ir cada vez un poquito más rápido, de superarte. Y al final el triatlón no es otra parte más que otra faceta de tu vida, que quieres mejorar y quieres entrenar. ¿Qué edad tienes? 33, 34 con noviembre. ¿Y dónde vas con esa cabeza tan bien amueblada? Bueno, no creas, al final sigo siendo un niño y sigo siendo una persona con sueños y con frustraciones y como cualquier otro. Lo que pasa es que en mi caso, en mi vida, un accidente marcó mi historia, mi forma de ser y mi forma de pensar seguramente, con 17 años, que fue cuando tuve el accidente de moto en el que perdí la movilidad y la sensibilidad de mi brazo derecho. Y yo creo que eso sí que al final te condiciona mucho porque de repente te sacas un máster en la vida casi de forma involuntaria. Pero te obliga a buscar recursos, a hacerte fuerte y en mi caso también me obligó y me dio la posibilidad de descubrir a la gente que tenía a mi lado, apoyándome, queriéndome y a vivir la vida de una forma diferente, quizás diferente. No digo ni mejor ni peor, simplemente diferente a lo que he estado haciendo antes. Aquí tienes unas cuantas cremalleras que entiendo que son fruto de ese accidente. Sí, yo creo que al Madrid y al Barça les gano dos ligas seguro, a cada uno. ¿Cómo mío? Sí, tengo muchas cicatrices, pero bueno, cicatrices, también tengo tatuajes y lo veo que es como algo así. Los tatuajes me los he diseñado yo y buscando algo que me gustara y que me hacía feliz. Y las cicatrices no las he pedido, pero están ahí, son parte de mí. Y la verdad que no me importan. Yo de pequeño siempre quería tener como el Action Man o una cicatriz en la cara. Luego me hice más mayor y ya no me hacía tanta gracia. Pero bueno, sí, estoy lleno de cicatrices, pero son parte de la vida. Oye, tres veces subcampeón del mundo, dos campeón de Europa. Nos falta un peldañito. Ya que te has puesto, falta un peldañito de nada. Falta uno, falta uno. La verdad es que sí, luchando por ser campeón del mundo desde hace tiempo. Lo que pasa es que la gente lo pone muy complicado. Y hoy por hoy tengo un rival francés que las cosas como son está muy por encima del resto. Muy por encima del resto, entonces es muy complicado. Pero también estoy pensando en los Juegos y si tengo que sacrificar no ganar ningún campeonato del mundo y pillar una medalla en Tokio, tío, yo te la vendo. Tokio está aquí. Y entonces, pero estos días hablando contigo, hablando con Mario, hablando con Alarpa, hablando con Coloma. O sea, todos los que tenéis ahí una opción, no hay color entre cualquier cosa y unos juegos. No, para mí no la hay. Además, yo he tenido la suerte de vivir dos Juegos como nadador paralímpico, que era antes. Es Pekín 2008, Londres 2012. Con resultados deportivos totalmente diferentes. En Pekín gané una medalla, en Londres no me fue nada bien. Pero es que los Juegos son los Juegos. Es un ambiente mágico, estás prácticamente disfrutando a cada instante de todo, de las instalaciones, la villa, al compartir con tus atletas. Luego, aparte, el deporte minoritario, paralímpico, de repente recibes una repercusión mediática que no estás acostumbrado. Y oye, vives una burbuja durante tanto tiempo que es muy bonito de vivir. La inauguración, el desfile detrás de la bandera de tu país, eso es precioso. Entonces, ya solo el haberme clasificado para Tokio y saber que voy a poder disfrutar otra vez de eso... Van a ser tus terceros Juegos Olímpicos. Mis terceros Juegos. En Río mi categoría no fue a los Juegos de Paralímpicos, porque actualmente hay varias categorías de Paratialdón, concretamente cinco, no seis, perdón, antes había cinco, y a Río solo se llevaron tres, y mi categoría quedó fuera. En Tokio he tenido suerte, de las seis que hay actualmente, se han llevado cuatro y ahora sí que estoy. Pero en Río me tocó ir como comentarista de televisión de natación, para contar las medallas de mis excompañeros, lo cual fue muy bonito. Pero bueno, ahora vuelvo a lo que creo que es mi sitio, que es como deportista. Del triatlón, ¿en cuál de las disciplinas? Yo entiendo que quizá en correr es donde menos, en tu caso, la parte del brazo, quizá es donde menos te penaliza, entiendo. Sí, a priori sí, porque al final corres con las patas y demás. Lo que pasa es que, bueno, yo también vengo a una natación, donde seguramente la natación con un brazo sería más condicionante, pero en mi caso es mi punto fuerte, porque vengo a la natación y es lo que me catapulta el poder salir prácticamente segundo el agua, luchar en bici para que no me pasen, y imagínate luego lo que me queda de carrera para que tampoco me pasen. Y yo, ay, 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 ahora tengo que correr. Sí, la gente normalmente sale del agua y dices, joder, ya pasa lo peor. Y yo pienso y digo, bueno, pues ahora queda lo peor. Pero bueno, no, sí. Yo creo que al final lo que más me condiciona respecto al resto de personas, o sobre todo con mi discapacidad, es la bicicleta. El tema del equilibrio, pero bueno, los circuitos en paratrialón no suelen ser muy complicados, ni técnicamente, ni subidas, ni bajadas. Entonces, a tirar de patas, de cabeza, y te hagas todo lo que se pueda. Y a veces, yo creo que de nombre de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, cuidado, ¿eh? Sí, hay veces que ni pensarlo. Aquí tenemos la bici. Sí. Cuéntame un poquito, en tu caso, qué adaptaciones o qué cosas tienes que llevar distintas para poderla manejar con completa normalidad. Sí, mira, en mi caso, la principal diferencia radica en este sistema de dispositivo. Además, una marca aquí, que está en Barcelona, de Outbreaker, que este año me patrocina, y es para poder tener el sistema de frenado en una maneta para que me frene tanto en el disco de adelante y detrás. Además, esta es la primera vez que utilizo freno de disco. Me tengo que habituar todavía al tacto para poder gestionarlo bien con una mano, pero creo que en mi caso me va a venir muy bien, porque al final voy a tener mucha más seguridad para bajar, hacer curvas y demás. Entonces, este es el principal dispositivo de mi adaptación, que es lo que me permite tener en una maneta de freno, freno adelante y atrás. Entonces, quiere decir que cuando frenas con una, te frenan los dos a una misma intensidad. Sí, también se puede regular. Eso es lo bueno, para tener un poquito... Al final, a mí no me interesa bloquear según qué con la mano, con la bici, o sea, con la rueda delantera, para no hacer... Prefiero que me cole por detrás y poder tener algo de control. Pero bueno, como te digo, ahora con el sistema de frenado de disco, que para mí es la primera vez, tendré que buscar el tacto y otra vez habituarme. Bien. Luego, por lo demás, bueno, ahora con el sistema, con el cambio electrónico, lo que tengo es que con la ayuda para el secuencial, simplemente bajando piñones y bajando, subiendo, también me permite cambiar el plato. El plato. Entonces, no necesito mucha más adaptación que lo que ya te viene en los sistemas eléctricos habituales. Y luego la botella para poder irratarme y no soltarme. El hecho de tener aquí la pajita para poder permitirme ir bien agarrado y no pensar en que, ostras, ahora me tengo que soltar una mano, poder dejar el vídeo, pues también esto es lo importante. Y no hay mucho más. Al final, dentro de lo que cabe, solo no muevo un brazo. Entonces, no necesito mucho más que tener un poco de equilibrio, los lumbares bien fuertes y poco más. A ver, yo sé que esta pregunta es un poco casi de deporte ficción, porque no lo sabremos nunca. O ciencia ficción en general, ¿eh? Me gusta. Pero, ¿tú crees que si no hubieras tenido ese accidente, serías la persona con la cabeza que tienes hoy, con cómo ves la vida hoy, con todo? O quizá, además, claro, en una edad de 17 años, donde, bueno, te estás formando, donde es la vida batallera, etcétera. La vida, sí, sí. ¿Qué crees? Hombre, es una buena pregunta. Además, tú también que has pasado por cosas en la vida jodidas, está claro que estas cosas te condicionan. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Porque al final buscas respuestas y te das cuenta que no las hay. Entonces, ¿qué te queda? No preguntarte cosas que son innecesarias y, sobre todo, valorar lo que sí que tienes. Entonces, hoy en día soy inmensamente feliz, hago algo que me gusta, tengo una familia, tengo un hijo que lo quiero, entonces, no necesito más. Si te hubiera tenido que perder otro brazo para obtener lo que tengo, pues bienvenido sea. Y esa es mi respuesta. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tres añitos, hace ahora en abril. Hostia. Es una pasada. Muy drac. Claro, ahora, si en lo familiar, digamos, que haya un reto cumplido, que es tener un hijo. Medalla en juegos ya tienes, aunque ahora, evidentemente, vas a por más. Sí. Campeón de Europa ya tienes. Queda un poco la muesca esa de campeón del mundo. Cierto. Y alguna más, porque menudo currículum. Tengo un reto, pero de momento es mucho sueño. Y es que el hecho de ir a otros juegos en otra disciplina deportiva no es una cosa que esté al alcance de muchos deportistas, pero hay algunos deportistas españoles que lo han conseguido. A ir en varios juegos de verano en diferentes disciplinas. Yo le quiero dar un poco la vuelta de tuerca y ser el único deportista español que vaya a juegos en varias disciplinas, tanto de verano como de invierno. Como de invierno. Pero bueno, de momento esto es todo sueño, porque no he esquiado en mi vida, vivo en Palma de Mallorca, entonces hay varios contras a priori. Pero sí me gustaría intentarlo algún día. Yo creo que esto es algo que le define muy bien, porque podría haber sido en invierno y el tema esquía realmente se me da muy bien. El tío no lo ha hecho nunca, pero la cabeza, el corazón y el ardor por dentro ya lo tiene. Así que tú, un placer. Igualmente, tío. Otro abrazo. Y tu hijo, ¿cómo se llama? Bruno. Bruno, a estar muy orgulloso de papá, ahora quizá aún no entiendes el vídeo, pero algún día lo verás y dirás, coño, mi padre, menudo máster del universo.